Había una JBL Sound Bound porque no cargaba es la primera carátula que hay que remover hay que hacerlo con un desarmador plano finito, con mucho cuidado para no romperla porque es como tipo tela, no sé qué tipo material sea este es la primera capa que hay que remover después con cuidado, este tiene dos broches en cada orilla hay que removerlo, este es donde va la protección de donde se escucha el bass o el bajo en cada parte tiene dos pequeños seguros que es donde está trabado de la bocina y este es donde va el cargador perdón, aquí es donde va el logo acá es donde está el encendido, el bluetooth y acá es donde va el conector de la electricidad y es el indicador de carga la abrí porque no cargaba para llegar a donde está el sistema de los cables donde no entra la electricidad o la carga a la batería está en el extremo donde está el conector hay que remover esta parte que lleva también cuatro pequeños seguros removerlo con un desarmador muy finito pero que esté fuerte a la vez y removerlo con mucho cuidado sin romper ninguna de las aberturas es esta parte de la que tiene que remover este es el JBL Flip 5 como ven ya está indicando que tiene el segundo foquito que ya está cargando este tiene cinco foquitos que van a dar la carga completa y este es como se ve por dentro con mucho cuidado hay que remover esta piecita y conectarlos adecuadamente porque a veces los de GPS o FedEx cuando pides paquetes por internet lo que hacen es que en lugar de meter las cajas con cuidado ponerlas en la puerta las avintan o las patean y esto daña los productos pueden deportarlos pero pues no no sirve de nada porque no pasan de correrlos y nada más pero mientras tanto ya perjudicaron tu producto si lo quieres arreglar pues lo arregles como yo si no pues lo regresas a Ebay o a Amazon como tú quieras hacerlo